Yey, 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 pomerbi, pomerbi, ey, desde la LCSV, voces music, ay, yo, ey, yo no mido capacidades, creo en mis habilidades, cuidado que te revientas de frente con mis timbales, es mejor que no te envales, huébalate si quieres, pero ni anasteseado mi rima, que aun te duele, tengo estilo, para escribir tengo la métrica, la ética, la estética, guerrero de miles de batallas épicas, mi música es explícita, rapeo de manera lírica, talento en los carrabales, que nació de forma empírica, no estoy para críticas, estoy para rap, fuerte, claro, con creatividad, estoy para crear conciencia en la mente de los demás, fuerte, claro, y con seriedad, junglares de los mangares, pero con mentes similares, que lo que vive lo expresa, mostrando sus cualidades de varios suborientales, pero con capacidades de demostrabilidades, para romper instrumentales,